Nueva Movistar TV. Todo en uno. Funcionalidades avanzadas para facilitar tu navegación. Hola, soy yo de nuevo. Hoy te quiero mostrar cómo grabar un programa dentro de la televisión Movistar. Primero debemos saber que no todos los canales de la parrilla tienen la opción grabar. Por lo tanto es muy importante chequear si tu canal lo permite. Teniendo eso en cuenta, puedes grabar de las siguientes maneras. La primera funciona en tiempo real, es decir, mientras estás viendo un programa. Podrás presionar el botón rojo de grabación de tu control remoto e inmediatamente el programa se comenzará a grabar. Muy simple, ¿cierto? La otra opción es yendo a la mini guía, presionando los tres puntos que salen a la derecha de la pantalla y seleccionando la opción grabar. Dependiendo del caso podrás grabar un episodio, una película o incluso la temporada completa de tu serie. Esa sí que es buena, como para no levantarse el sillón. Sin importar desde dónde comienzas, tu grabación siempre partirá desde el inicio. Por lo tanto tendrás tu película completa. También puedes ir directamente al menú y luego a Programación de Envío, donde podrás programar una grabación eligiendo un contenido que se exhibirá más adelante. Ten en cuenta que se grabará mientras se transmite el programa en vivo. Para ver lo que grabaste debes ir a Menú, luego a Mis contenidos y a Mis grabaciones. Ahí encontrarás todos tus contenidos grabados. De todos modos, puedes avanzar el timeline hasta el inicio del programa, como en este caso, Matrix Revoluciones. O incluso lo puedes desplazar hasta el lugar que quieras. Es importante saber que para grabar debes conocer cuánto almacenamiento tienes en el deco. Para eso debes ir a Mi Cuenta, donde encontrarás un área de grabaciones. Tendrás un total de 100 horas de grabación, con 90 días de permanencia. En este ejemplo, se ve que hay disponible 84 horas y 47 minutos de grabación. El deco automáticamente comenzará a borrar las grabaciones más antiguas para mantener el margen de 100 horas de grabación y 90 días de permanencia. ¡Eso es todo! Esperemos que uses y disfrutes estas funcionalidades avanzadas de la nueva Movistar TV. ¡Todo en uno!